Música 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 Hereinspaziert, my dear friends! Tegelat! 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 Bewe alegra! Bewe alegra! Tegelat! Og derlegra die kleinste Musiker der Welt! Ha ha! Artistische Wunder und vieles, vieles mehr El Giro va a seguir por la ciudad. Ven aquí. ¿Qué es? ¡Gracias! ¡A tu saldre! ¡Se ha MUFFICIENO! ¡Suscríbete a C coins! ¡A tu saldre! ¡C� dracias! ¡Hasta la palestra! ¡Tú no nos darís esperto! ¡Suscríbete a todos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a las damas! ¡Suscríbete a las hermanas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Caldito! ¡Ladies and Gentlemen, ¡our most publicized attraction! ¡The Flying Men! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Soy muy another. Mi amigo, lo quiero empezar. No, 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 no. No, 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 no. Horses, no donkeys. You eat hay, you don't deserve. Get a move on. Work for a living. Don't you think it would be better? Move. If we call the others too? No, certainly. All in good time. ¿Qué pasa, Tomás? Nada. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa, Tomás? ¿Estamos en el camino correcto a Libertyville? ¡Suscríbete al canal! 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 en esta ciudad. Oh, estamos cerca de 300 o menos. Bueno, mejor que nada. I see. I see. I can see nothing but trouble. Not for you, my dear. For you, nothing but health and happiness. That's all for today. You can go now. I know. I know I didn't go into everything. But I'll make it up to you. You can see the show for nothing. Come back. Come back later this evening. Come back. Come back. Come back. Ok, pero no puedo ir. Voy a volver a encontrar los otros. ¡Dónde está! Está listo. Es todo lo que necesito. Escucha. Hay dinero dentro de mi vestido. No sé, no sé. No te preocupes, nadie va a tocarlo. Take it. See if you can find me a horse. You mean? How long before dark? Let me turn it to you, it's only noon. Make sure you have the horse behind the wagons tonight. No, no, it's impossible. You can't go away in this condition. You have to think of your safety and the safety of the people who work for you. You don't have to worry about anything else. You can't do anything else. You see. Thomas! Thomas! I'm going out of my mind. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, no te preocupes! ¡Giveme un tiempo! ¡Se va a ir pronto! ¡Ey, Joe! ¡Listen! ¡He dijo que... ¡¿Qué?! ¡He dijo que me dijo que... ¡Como, te lo dijo! ¡He dijo que quiere ir, ahora mismo! ¡He dijo que... ¡¿Qué esperas de ir como él? ¡No te preguntes! ¡Joe es cierto! ¡No le dices! ¡Pero si quiere ir, ¿por qué le dices? ¡Eres bien! ¡Eres bien! ¡No le dices! 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 ¡Vamos, chicos! ¡No le dices! ¡No le dices! ¡No le dices! ¡Gracias! 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 Check how nice they had them fixed up. Extremely dangerous. Remember, children, the slightest distraction means a broken neck. An act, unique in the entire history of the entertainment world, demanding steel nerves and a maximum concentration. I beg of you, dear people, when the drums are stilled, the utmost complete silence. Thank you. You're right, It's a great time. I guess the Sally has a great job. The trip was two years ago. It was the only time to go to the island. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 si no quieres salir de la crisis. No lo esperamos. Es como una caja. Vamos a salir de aquí, necesitamos un dinamite. Un amigo extraño. Hazte bien y no te detrás de tu arma. Te llenaré antes de ver dónde se va. Buen consejo. Hazte las manos de las malas. ¡Suscríbete, viejo animal! ¿Suscríbete a los donkeys? Los donkeys deberían hacer mucho más para evitar los problemas de aquí. Los malditos. Bueno, bueno, mira los granos. Si, si te haces un buen negocio, te voy a hacer que te quede mal. No. No, ya sabes que te ha ido. Y hasta que te ha empezado todo el rato de giants. ¿Qué es eso? Baby Doll es mi hijo. Yo pensé que era tu hijo. Es de la misma tamaño. ¿Por qué te presentes? Baby Doll, este es alguien de mi pasado. Si pudiera hablar, se podría decir que iba a ser un hombre. Pero era un hombre de la muerte. De hecho, es el único motivo que nos juntamos bien. ¿Has escuchado de un hombre llamado Finch? No. ¿Vas a escuchar de un hombre llamado Finch? ¿Vas a escuchar para el trabajo? No. ¿Has escuchado de un hombre... No! No, no lo sé. Ok. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Quién? No. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que es que la gente tiene que hacer con este hombre? Si... ¿Sol se preguntar? No. No, no, no. Deja la vista. Tiene que vivir 200 años para llegar a donde está. No necesitaba más de 195 años. Fue el cobre. Así que lo dirá. De todas formas, vamos a decir que se hizo. Y que con más de 50 otros como él, se quedó en un lugar de fuera de la calle. Y no por chance. ¿Me entiendes? Es como un hound dog. Porque en esos montes, un luchador le tiró de oro y le tiró de oro. No, no está listo. Por supuesto, Finch no está trabajando para él mismo. Él está trabajando para algún periódico, que quiere dejar su mano en todo el área. Imagina que algunos mineros intentaron protestar. ¿Qué piensas de ellos? No puedo imaginar. Ahora, supongo que Sharp es uno de ellos. ¿Es un prospector? Sí, con toda la familia. Y es uno de los felinos. Por supuesto, los intentaron descargarse a su cargo. ¿Puedes llamar el precio? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Esminuyó decirle? ¿ POLLOMBIAS? ¡Sí! ¡Ah! ¡Lari! ¡She Stony persona! ¡No se PhD! ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es. Y eso es para que nos damos. Me ha caído de la sangre, es un malo. Yo tengo que estar en el vestido, por favor, no me hagas un miedo. Si, no, 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 no. Muy bien, no, 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 no. Tomas Lipton. Dead. Richard Lipton. Dead. Jenny Lipton. ¿Está aquí? Toda. La tierra y la concesión, si solicitada, son los heirs. También está. También está. ¿Hay alguien de los presentes que cumple el derecho a la concesión anterior? Nosotros, y está aquí. La empresa cumple un crédito, según el hombre, regularizado por él, de $52.27. ¿Hay alguien de los que cumple el derecho a la concesión anterior? ¿Nos hay alguien de los que cumple el derecho a la concesión anterior? No. 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 ¿Por qué? El año pasado fue el año pasado. Hoy, me preferir trabajar para la compañía de la minería. Si, lo que quieres. Procedo. Sign here, Jones. Por lo que es James II, tenemos un crédito de $73. Por lo que tenemos... Tenemos tu solicitud de preembol. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Y luego muerlo sin hablar. ¡Vamos, pul! ¡Pull! 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 I should be honored if you'd be my guest during your stay in our town. The hotel can offer you the comforts you're accustomed to. Ah, tell me Mr. Fisher, how many general stores are there in town? How many do you expect, sir? One. And of course it belongs to your company. We have to take it over from the previous owner. Dead, eh? No, sir. No, he isn't dead at all. He just didn't believe in the development of the community And chose to leave If I'm not being indiscreet, why do you ask? Oh, nothing, nothing Only curiosity Well, thanks for the invitation, gentlemen But it'll have to be for some other time Come on, Pitt See you tomorrow, gentlemen I'll join you in a minute, Mr. Boone Mr. Pitt I must say, I admire you Our great country needs more officials just like you Pitt Yes, sir Come up here Immediately, sir Excuse me Pitt Help me with my boots Shut up Shut up I want to talk to him I've got rights You can't stop me Can I help you? No Let me pass You'll catch a cold You ought to be careful in your age No one's authorized you to worry about my health You'll catch up I'll catch up You'll catch up I'll catch up ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes ir a la ciudad libre, por favor? Claro. Luego, en la reunión, podrán hablar de un rumor. Con los espios que tienen en la ciudad, se encuentran directamente a Fischer y a su hermano. Debería que se despegue. Hay otra cosa que hacer antes de la mañana. ¿Qué? No, 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 no. They are not going. Have them stop, In a little while it'll be dawn, and with their craving to go in to town they'll die like partridges, they'll fly out one at a time. It won't be hard to stop them. Change the men around, let these sleep. ¿Entendiste? Bien. 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 Hoping to be graced with your present. It's 9 sharp. Tonight it's 9 o'clock sharp. A grand show of international variety. Directly imported from Europe. Presented to you by Pimosa, the Magnificent. George Brady. Er's tot. Benny Whitman. ¿Está muerto? Ekelhaft. ¿Qué es Mr. Boone? Cercus a show I can't resist. Pip, go and book two seats for tonight. ¿Y ola circuses? Very much. Then book three. Mr. Fisher will be our guest. You're very kind. I'd be pleased if you'd allow me. These artists must be helped. It would be a pity if their show should be badly attended. I won't let it happen. Gentlemen! En honor de la Comisión de la Comisión, el director de la Comisión de la Comisión deseo invitarles a todos ustedes a la presentación. All of you, without exception. Gracias. Desde que ustedes son tan amigas, creo que tengo que decir que es una ofrenda personal de la presentación no a la presentación. No te preocupes, Mr. Boone. They'll be there. Where's Finch? Inside. No hay nada, casi no hay nada. Podemos tomar solo uno que intenta salir. Dime, el dinamito es el único camino. Mucho ruido. McGarvin. No ruido o no. Take as many men as you need and do whatever you want, but at tomorrow's meeting, I don't want to hear anything more about those people. Don't worry. Everybody will be at the show with the commissioner so you can work peacefully. What show? If one of those girls makes a mistake, blow everything sky high. The girls won't make any mistakes. They know what they're doing. Miners on one side, Finch's men on the other, as planned. Only one is missing. One was missing. Have a look. Please, gentlemen, this side. Calm down. I am calm. Good. It looks like a full house. Let's get the show started. It's finished for me already. I can't go on. I can't make it. Don't be a fool, Mimi. You can't pull back now. I'm not pulling back. I just refuse to go forward. You'll go forward. Believe me. No. Ladies and gentlemen, the show begins in a moment. First of all, allow me to thank you for your presence here tonight. Thank you. In your honor, the actors tonight will perform something a little unusual. In addition to their regular numbers, which have made them famous throughout the West, a short pantomime freely adapted from a play by that great European playwright, whose works I'm sure you're all familiar with, Mr. William Shakespeare. We are firmly convinced that it will meet with your unqualified approval, but in the rare event that it fails to live up to your refined taste, please remember that we are not the authors. We are merely the actors, the interpreters, the humble servitors of Thespis, the handmaidens of Dionysius, the carriers of the message. It is our privilege to present for your enjoyment a spectacle worthy of the greatest theaters of the civilized world. Thank you. Look alive, little boy. There's no time to think about women. Come on. Hey, Pa, why don't we go home? Wait a minute. Wait a minute. Keep going on. I'm not sure. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! 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 Un acto para que tu sangre sea caliente y fríjese tu alma. ¿Qué están esperando por eso? ¡Vámonos a volver a tu lugar! ¡Es un minuto más incomparable acto en el mundo de la historia del mundo del mundo! ¡The Flying Miners! ¡Thomas Lipton! ¡A un hombre que no se compró a los compromisos! Deceased Anthony Billings He found a way to prevent his family from starving Deceased George Brady Deceased Tom Miller Deceased Elliot Spencer Deceased Sonny Whitman Deceased Oliver Baxter Deceased Paul McGavin And his family Deceased That's enough Yeah, it sure is Hey, you murderer Oh ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero not you? Look at the fine army we've got here. Now listen. Now is the time to get down to business. What's the matter with you? Poo! You see that? ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! 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 Hasn't this buffoonery gone far enough? I advise you to keep quiet. To hell with you! Don't you realize if they don't listen to me, they'll all end up six feet under? And so will their wives and their children. Because after Finch takes care of those four idiots, he won't spare anyone. They're not the clowns tonight. You are! Drop those guns. They're ridiculous in your hands. I'll guarantee you'll come to no harm. I'll meet Finch and see that not a hair on your head is touched. But you gotta do it now. You still believe them. Idiots. I don't know what we're waiting for. You make me sick just looking at you. And I'm just as bad standing here with you. Come on Jack, we're going outside. Charlie, come here and untie me. You know what you can do with your... Guarantee there, Fisher! Quick. That way. Who would have thought you'd end up like a roast chicken? Who would have thought you'd end up like a roast chicken? Howard unattended. Oh, my God! ¡Vamos! 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 ¡Clao! ¡No! ¡Gracias! Bad, I'm afraid that you're the one who'll wind up being the clown, Mr. Fisher. ¡Gracias! 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 Hey, weren't you deaf? Who knows, maybe the excitement. ¡Gracias! ¡Gracias! That'll send you to the gallows, don't you reckon? ¡Gracias! Unless you'd like to try your luck. Go ahead, Mr. Fisher. Show us who you really are. But be quick about it, for God's sake. I told you, Mr. Fisher, you're the real clown. That's a ride! Ah! Ciara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!